Buenos días, compartimos el reporte número 73 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus sobre las recomendaciones, la situación actual y las medidas implementadas. 2.941 son los casos confirmados de coronavirus en la Argentina, 102 se han sumado en las últimas 24 horas. Esto nos genera una incidencia, una cantidad de pacientes afectados por coronavirus sobre 100.000 habitantes de 6,51. 51% son varones, 49% son mujeres, 44 es la edad media que afecta. 136 son los casos fallecidos, se han sumado 4 más en las últimas 24 horas, lo cual genera una tasa de letalidad de fallecidos sobre la cantidad de confirmados del 4,5%. A nivel general en nuestro país son 3 casos fallecidos cada millón de habitantes. La edad promedio es de 72 años en los casos en las personas fallecidas y el 71% de los casos afecta a varones. De los casos confirmados, la relación con un viaje al exterior es del 29%, los contactos con casos confirmados ascienden a 42% y la transmisión comunitaria, en la cual no hay nexo con viaje, o un caso previo es del 18,3%. Esta transmisión comunitaria la observamos en el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad y los municipios que se encuentran alrededor de ella, en la provincia de Buenos Aires. El Chaco la observamos también en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y en las ciudades de Chipoleti, Catriel, Choele Choele, Bariloche, en la provincia de Río Negro, y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, en Loncopué, en Neuquén, y en la capital de la provincia de Córdoba, Río Cuarto y Alta Gracia. 22 son las provincias que ya han confirmado la presencia de casos de coronavirus, no se han observado casos en Formosa y en Catamarca. Los pacientes que se encuentran en situación de internación en terapia intensiva son 126, 737 ya son los que han sido dados de alta, representando el 25% de los casos confirmados, y de estos 737 tenemos 160, que el alta es transitoria, y ya en 577 el alta es definitiva. 26.658 son los casos que han sido descartados en un 98% por exámenes de laboratorio negativos, y en un 2% por no reunir criterios epidemiológicos. La cantidad total de test que se han acumulado, realizado, en este contexto de pandemia en la Argentina, asciende a 34.568. En las últimas 24 horas, 1.856 son los test que se han realizado, el 7,7% en el Instituto Anlis Malbram, demostrando la descentralización del diagnóstico en la red de 142 laboratorios públicos y privados. 762 test por cada millón de habitantes, asciende a la cifra de valoración diagnóstica que tenemos en nuestro país, tenemos un porcentaje de positividad que continúa en descenso con 10,04. El mundo presenta 2.241.000 casos, de los cuales 152.551 son personas fallecidas. Y nuestro continente americano presenta 821.860 casos, con 38.258 personas que han fallecido. Le pedimos a todo el sistema de salud, a los trabajadores que están en efectores públicos y privados, que ante la sospecha diagnóstica o la confirmación en un laboratorio, notifiquen por Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, para que podamos brindar buena información y tomar las mejores decisiones. Destacamos los parámetros de todos los días. Las personas que están internadas en terapia con diagnóstico de coronavirus estables, 126 personas. El porcentaje del total de las personas confirmadas con coronavirus que se han recuperado es del 25%, 737 personas han superado la infección. Seguimos aumentando el número de testeos y la descentralización, con un dato del porcentaje de test por millón, que es 762 por millón, con 142 laboratorios públicos y privados y más de 80 laboratorios que están procesando más de 10 muestras de este estudio. Y más del 90% de estos estudios se realizan fuera del Laboratorio Nacional de Referencia, en Lismal Brand, que sigue trabajando en dar respuesta a las necesidades del país y en seguir realizando otros estudios muy relevantes para generar información que pueden realizarse solamente en el Laboratorio Nacional de Referencia, que tiene un laboratorio de nivel de bioseguridad 3. El porcentaje de positividad está muy cerca del 10% y esto, lo decimos siempre, es muy dinámico y estamos muy cerca también de empezar una nueva fase. Hoy es 20 de abril, pasó un mes de ese 20 de marzo que empezamos el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y estamos trabajando fuertemente en generar este escalonamiento de las excepciones para empezar a reiniciar actividades esenciales de manera organizada, de manera diferente a nivel institucional de la producción y de los comercios en su organización y de manera diferente en la cotidianeidad de este reinicio por parte de cada una de las personas que tengan un rol en estas nuevas actividades. Y en ese sentido, el testeo y la estrategia de testeo va a acompañar esta nueva etapa, por supuesto, las personas que tengan síntomas deben consultar y si cumplen la definición de caso deben ser testeadas y poder darle seguimiento muy estricto para poder aislar a las personas que se confirmen y a sus contactos y de esta manera aprovechar al máximo esta estrategia para minimizar la transmisión. La detección precoz y la prevención de la transmisión es clave. Hay muchas otras medidas que seguimos implementando y recordando para que en esta nueva etapa se minimice la transmisión sabiendo que va a haber más circulación de personas en la vía pública y en las diferentes actividades. Una es una resolución ministerial del Ministerio de Transporte que define la obligatoriedad del uso de un protector que cubra la boca, la nariz y el mentón en las personas que permanezcan o circulen en transporte público automotor y ferroviario en todo el país a nivel nacional y invita a las jurisdicciones a adherir a esta recomendación. El objetivo principal es minimizar la posible transmisión en personas que estén cumpliendo ese rol esencial y que tengan algún tipo de síntoma muy leve o estén incubando la infección y puedan transmitirlo de esta manera, se puede minimizar la transmisión y cumpliendo todo el resto de las medidas, aparte de esta en el transporte público, va a ser muy importante para poder seguir trabajando en alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. En el marco de este trabajo conjunto con otras áreas y con otros ministerios, un tema de gran relevancia, le vamos a dar el lugar hoy en el reporte, que es el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en relación a las violencias por razones de género. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. En primer lugar, establecer que el Gobierno Nacional está tomando todas las medidas de prevención y asistencia para el abordaje de las violencias por razones de género en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sabemos que el contexto de aislamiento y la cuarentena pueden derivar en un aumento del riesgo de las violencias y una disminución de los recursos disponibles. Por eso cualquier persona en situación de violencia por razones de género o sus familiares pueden llamar a la línea nacional 144 los 365 días del año, las 24 horas, y van a ser atendidos por un equipo interdisciplinario para la contención y derivación y poder derivar y articular cada caso para dar un abordaje integral a la violencia. En este marco, a partir de la emergencia, se determinó que es un servicio indispensable y se reforzó la línea con mayor personal y con mayores canales de comunicación. Se dispuso un mail que es línea 144.arrobanmigeneros.gov.ar y se reforzó con tres chats de WhatsApp para que las personas en situación de violencia puedan escribir que son las líneas 11, 27, 71, 64, 63, 11, 27, 75, 90, 48 y 11, 27, 75, 90, 47. También es importante destacar que en la cuarentena todas las personas en situación de violencia pueden salir de su domicilio a realizar la denuncia o solicitar algún tipo de asesoramiento o asistencia. Sin embargo, se sacó una resolución desde el Ministerio aclaratoria de que son situaciones de fuerza mayor. A partir de eso, también se estableció en la última decisión administrativa que los establecimientos que reciban, atiendan y asistan a mujeres en situación de violencia de género quedan exceptuados del aislamiento siempre y cuando cumplan con los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de todas las jurisdicciones. Es fundamental destacar el trabajo de las redes territoriales que cumplen en todo el país para la existencia de las violencias por razones de género. También se dispusieron distintos alojamientos para las mujeres en situación de violencia de género que necesiten irse de su hogar y en ese sentido se articula y trabaja junto con los sindicatos, juntos con universidades y otras instituciones que dispusieron sus espacios para tal fin. También se realizó un comité de seguimiento de la línea nacional que trabajan las tres sedes, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se unifican criterios, se evalúan en el marco de la emergencia cuáles son las nuevas medidas y también en este sentido se pudo determinar que en lo que va de la cuarentena hubo un aumento de un 39% de llamadas por casos de violencia de género. También se está trabajando con un conjunto de instituciones, lo que es el sistema de alertas tempranas para fortalecerlo y así poder prevenir violencias extremas. Y por último convocamos por supuesto a toda la comunidad porque sabemos el esfuerzo que está realizando el Poder Ejecutivo Nacional, pero que todos los que escuchen, los que estén atentos y que puedan llamar también a la línea 144 para cualquier asesoramiento o asistencia de violencia de género y en caso por supuesto de riesgo inminente de vida al 911. Muchas gracias. Muchas gracias. Cada respuesta o cada decisión para resolver un problema puntual abre nuevos desafíos o profundiza problemas que ya teníamos. En ese sentido vamos a trabajar para dar respuesta, para abordar a cada desafío y vamos a buscar ideas para cada una de esas soluciones con todas las áreas del Estado Nacional en conjunto con las jurisdicciones, en conjunto con los municipios y claramente en conjunto con la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.